Música 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 Entonces eso es lo que es Si, esta es una creencia que está muy arraigada en este juego aquí Te lo encuentras Claro, te lo encuentras porque tú también estás metida Pero de cabeza en ello Y si, el tema El acelerador y el freno es buenísimo ¿Estás metida De cabeza en ello pero ahora eres consciente Entonces ya no estás metida de cabeza Estás metida porque todavía estás teniendo la experiencia Pero el mero hecho de que puedes Sacarla y puedes mirar Ahora ya tú estás preparada Para salir y lo curioso del caso es que Cuando tú empiezas a salir Cuando estás preparada para salir Todos aquellos que están completamente Inconscientes van a tratar de Echarte para acá Pero no son ellos los que te están echando para acá Es tu propia duda todavía Pero cuando ya tienes la certeza De que vas saliendo del agua Nada te arrastra Porque ya tú simplemente Tienes clara hacia donde vas Nada te puede arrastrar Y lo paradójico es que Para efectos de lenguaje dual Todos aquellos Lo que estaban esperando Era que tú les dices el ejemplo Para que ellos se atreviesen a salir En ese sentido es que Tú eres la luz del mundo Entonces lo que está pasando Con tu pareja ahora mismo Es que tu pareja está en la oscuridad Tú eres esa luz Pero estás titubeando todavía Todavía estás un poquito Pero tú sigues Tú sostienes esa luz Y según esa luz Se sigue alimentando No te sorprendas Y aquí ten cuidado Porque no te estoy dando expectativas Ni te estoy diciendo Ilusiones Lo que te estoy diciendo es que Quien sabe Si cuando tu luz se ilumina Entonces esa persona Está un poquito Ya más preparada Y entonces quizás Tú te conviertes En aquella Que le ayuda en el camino Pero ya no es Con la intención de nada Y según la acompañas En el camino Pues quien sabe Si de buenas a primeras Ya ella se siente Lo suficientemente cómoda Y la vida A propósito Hizo eso Para que tú sintieras eso De manera que tú Pudieses sanarlo De manera que ella Pudiese ahora Empezar a sanar eso Y pueden caminar juntas De nuevo ¿Entiendes? Que llena Así que Es lo que hay Es lo que hay Avienta Es que no hay otra Porque Aferrarte Es sufrimiento Esto es tremendo Porque Tan sencillo Y cuando experimentas Y te permites Probarlo Y lo verificas Ojalá fuera permanente Ese estado Ahí está la trampa De certeza ¿Sabes? Bueno El estado de certeza Es permanente Los sentimientos no Ahí es donde hay que Tener mucho cuidado Porque el ego cree Que si yo De verdad Vivo esta experiencia Esta vida Nunca voy a tener dolor Todo va a ser placer Ahí está la trampa Pero cuando ya Empiezas a vivir esto Esto empieza a ser Más integrado La certeza Es permanente La certeza Es permanente Se va la pareja Me duele mucho Pero tengo claro Que esto está ocurriendo Para bien Que corresponde Eso mismo Ese es el regalo O sea que si La certeza se queda Los sentimientos Brincan y bajan Eso es parte De la experiencia humana Eso no lo podemos Coner Eso no podemos Hacer nada al respecto Ese es el precio Que se paga Por querer ser un ser humano Total Eso es un ser humano En estado puro Ese juego Eso es todo lo que somos Está entrando y saliendo Y siendo Cada vez más conscientes De cuánto es De la correspondencia Ahora estoy con esta palabra El tema de la correspondencia Me ha venido O sea Y cada vez que Entro en este bucle En este juego Viene la palabra Ana Corresponde o no corresponde Y me han alivio Porque me empieza A dar la luz ¿Sabes? Empiezo a sentir Si corresponde ¿Cómo me siento Si corresponde? ¿Cómo no me siento Si no corresponde? Y ahí Me quedo Eso es ser consciente Cuando ya eres consciente Y puedes ver el juego Felicidades Gracias Porque eso es lo importante Cuando no puedes ver el juego Uy Eso es un infierno Ahí sí Pero cuando ya puedes ver el juego Sí Las emociones van a estar ahí Eso es parte de lo que es Pero cuando ya finalmente Lo puedes ver Wow Como te digo Lo más difícil Lo más doloroso Es vivir una experiencia Inconsciente Donde estás en el medio del infierno Y no tiene sentido Pero cuando puedes vivirla conscientemente Estás en el medio del infierno Pero tú sabes Que eso está ocurriendo Porque te está poniendo en contacto Con un aspecto tuyo negado Que quieres sanar Y ahora tiene sentido Ahora puedes darle la bienvenida A eso Que aunque se experimenta doloroso En realidad Es simplemente Algo Es una parte de ti Que dice Quiero que me prestes atención Me has negado toda tu vida Quiero liberarme Quiero ser libre Para poder sentir ese amor que soy Y en ese sentido Tienes todo Lo tienes ganas ya Que es tan sencillo O sea Es simple Es simple ¿Por qué lo volvemos tan complejo? Porque lo sientes ¿Por qué nos cuesta hacerlo? Porque lo sientes Esa es la única diferencia Es muy simple Cuando lo entiendes aquí Pero lo que lo hace difícil Es que lo estás sintiendo O sea Lo de la experiencia Sentir De la experiencia Primero viene La experiencia Primero viene La parte teórica Que es donde empiezas a aprender Es donde las palabras apuntan Y por eso es que Se estudia Pero cuando empiezas a integrar La parte sentida Con la parte teórica Entonces ahora ¿Qué pasa? Ya la parte sentida No es una amenaza La parte sentida Es parte del proceso Es una oportunidad ¿Qué pasa? Ahí es donde te das cuenta Lo simple que es Pero Mientras todavía Eso no está integrado Se ve muy difícil Porque claro ¿Cómo me siento Cuando veo que mi pareja Se me va con alguien Y mi corazón está destrozado? Porque es un sentir tan intenso Que no estoy acostumbrado a ello Y yo creo que esto significa Y yo le meto todo el significado Y todo el significado Y sufro Y sufro Hasta que cuando ya empiezas A ver el juego Entonces ahora Cuando tú ves Que se siente esa ruptura Hay una parte de ti Que agarra esa ruptura Y la abraza Y ya no pone la atención afuera Ahora yo me quedo Con esta niña O con este niño herido Y me quedo con él Abrazarlo y amarlo Porque eso es lo que el amor es Eso es lo que el verdadero amor es No era amar a otra persona Eso no era amor Eso era apego Ahora me quedo con esto Y ahí es como esa parte Se sana Según esa parte se sana Se sana el apego Se sana la necesidad Se sana la dependencia Y te empiezas a relacionar Con las personas En el mundo Desde otro espacio Y entonces ahora Tú miras a esa pareja Y tú ves esa experiencia Y dices gracias Porque gracias a ti Pude contactarme conmigo Y pude sanar Y me pude mirar Y ahora Te relacionas con las personas Y si una persona Entra en la forma de pareja Por así decirlo Ya la relación es muy diferente Porque ya no está el apego Ya no está la necesidad Lo que haría Es el disfrute de compartir Porque te sientes pleno Porque pudiste atravesar Esa capa Y eso es lo que estamos Haciendo aquí Estamos atravesando Esas capas Y esa es la parte Que de nuevo Al principio No es cómoda Porque primero Uno viene con el deseo De yo no quiero sentir esto Y la vida te dice No, 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 no Es que de la única forma Que tú te liberas Es a través de sentirlo No evadirlo Yo le he estado evadiendo Toda mi vida Por eso es que yo busco Otra persona que me lo reemplace O no quiero estar aquí Porque no quiero sentir esto La vida te está poniendo Poco a poco Con todos esos aspectos tuyos Para que los mires Y entonces ahora es una gozada Es un regalo Es una gozada Porque ahora cuando tú Cuando empiezas a mirar la vida Desde ese espacio Todo es un regalo O sea, porque entonces Le das la bienvenida Porque te estás poniendo En contacto Con tus aspectos Sentidos negados Y ya no tiene nada que ver Con la historia Es simplemente Yo estoy aquí para sentir Y estás sintiendo Sintiendo Y al principio sí Al principio es como que Déjame respirar Hasta que finalmente Te sientes cómoda sintiendo Y entonces ¡Wow! Entonces la vida es una Es que es un juego ¡Gracias! ¡Gracias!